¿Cuál es la presentación de Diego Sela como director técnico? Bueno, buenos días, como dijo Roberto, nos conocemos, no hace falta mucha presentación, la verdad estoy, las sensaciones deben ser las que se imaginan ustedes, una enorme felicidad de poder estar dirigiendo este club, tener la posibilidad de ir aquí, con la responsabilidad lógica que se merece, pero la verdad muy contento, no solo por estar acá, sino por lo que nosotros empezamos a recibir de estos futbolistas. Así que, abierto a lo que quieran preguntar, estamos a disposición. Diego, buen día. Bueno, señoría, antes de nada preguntarte si esto es un sueño cumplido, el de mi crisis de institución, que formó futbolísticamente hablando, y tras cartón preguntarte si fue demasiado traumática la salida de Olimpo. Es un... del primer momento que yo me fui de la institución y que arranqué mi carrera como entrenador en San Nicolás, siempre soñé con que suceda esto, de poder estar en esta institución, donde fui un futbolista que tuvo poca participación en primera, pero donde a mí, en una edad de crecimiento, me ha marcado y mucho y para bien. Poder estar hoy acá es lo que anhelé desde el primer día que me puse el buzo de director técnico. Realmente he trabajado mucho, estuve por muchos lugares, tratando de crecer como entrenador, y hoy se me presenta esta oportunidad y no la quiero desaprovechar. Con responsabilidad, con serenidad, con tranquilidad, tratar de ejecutar lo que planificamos, que el gol le llegue y que podamos tener un buen torneo por sobre todas las cosas. Con respecto a la salida, sí, me fui a una institución donde el sentimiento que queda instalado es el de... el egoísmo mío de haber tomado la decisión, pero yo he tenido ofertas antes de que salga esta y las he desechado. Y cumplí 10 meses en Olimpo y Alfredo, el presidente, me entendió, que sabía que ante esta oportunidad yo la iba a tomar, porque entiendo que el momento es ahora, hoy y ahora. no soy de los entrenadores que dudan ahora de tomar una decisión. En cada lugar que he estado vivimos de toma de decisiones y trato de respaldarla y siempre de la misma manera, con total autoridad cuando nos vamos para saber lo que mejor hice. Diego, estamos en vivo para Canal 3, ¿cómo viste a Newells durante este tiempo? Si tuviste la oportunidad de verlo, ¿qué pensás que puede estar pasando por la cabeza de estos jugadores que muchos de ellos han ganado prácticamente todo, de las competencias más importantes que tuvo Newells en los últimos años y que hoy están pasando en una situación complicada? ¿Tiene que ver con estrategia, con técnica, con psicología? Yo, hablar del proceso anterior sería una falta de respeto porque no lo viví desde adentro. Sí sé que este es un plantel rico en nombres, que nosotros vamos a intentar imponer nuestra mitodología, que no es ni peor ni mejor que la anterior, sino es la nuestra, y que en función de eso empezamos desde ayer a encontrar respuesta en el futbolista. Tengo el perfil de un entrenador que tiene, por equipos que me ha tocado dirigir, mayormente siempre emergente, de tener mucha paciencia sobre el trabajo. Confío mucho, este es un plantel que técnicamente es muy dotado, que tiene una predisposición muy grande al trabajo, y que yo voy a analizar desde ayer para adelante. Todo lo que pasó es imposible cambiarlo, no tengo intención y no gasto energía en cosas que no puedo modificar. O sea, me voy a enfocar de acá para adelante y puedo hablar de estos dos entrenamientos que fueron realmente de una intensidad importante y de una predisposición muy grande del futbolista. Diego Pacá, te encontrás más allá, sin hablar del ciclo anterior, te encontrás con un equipo que ha ganado un partido de cuatro, y teniendo en cuenta que este es un torneo corto y que ayer el puntero de la zona volvió a ganar, teniendo en cuenta todas estas situaciones, ¿qué objetivos deportivos te trazás y cómo te los trazás de aquí al final del torneo? Lo contento porque es lo primero que le dije al futbolista, es apuntarle al primer minuto del partido de Unión, no otra cosa, e intentar resolver el problema que nos va a presentar Unión. Objetivos cortos, bien claros y no más allá de eso. Tratar de resolver el partido de Unión, venir el día sábado a seguir entrenando y que nos sigamos conociendo y que sigamos intentando implementar nuestra idea. Son objetivos cortos, la idea nuestra es darle todas las herramientas al futbolista para nosotros tratar de encontrar su mejor versión, pero no miro más allá del primer minuto del partido de Unión. Diego, en el arranque decías y hablabas de trayectoria como futbolista, que no fueron muchos partidos, las estadísticas dicen cinco, pero dentro de eso ganaste los dos clásicos, perdiste tres pero ganaste los dos clásicos, pero no significa eso. Obviamente que sabés que es una materia pendiente para el NURS en estos últimos años. Nosotros lo tenemos bien claro y lo afrontaremos cuando corresponda con la predisposición, la intensidad que me ha mostrado este grupo en dos días de trabajo. Hablar ahora de eso es apresurado, es desviar, menospreciar el objetivo que tenemos corto e inmediato como es Unión. Cuando llegue el momento lo prepararemos como hacemos con todos los partidos y trataremos de resolverlo a favor. El pasado mío como futbolista mucho no pesa porque realmente he jugado poco. Me ha dado mucho más a mí en la posibilidad de hacerme jugador profesional al nivel que yo lo tenía que hacer, donde hice mi carrera. La otra cortita que te lo dijo Roberto, los 11 para el campo. Vamos a esperar. No, no, pero trato de confirmarlo siempre con tiempo para respetar, no hay mucho misterio en esto, confío mucho en lo que hacemos en campo y respeto mucho el trabajo de ustedes también, así que en esta sala de convivencia no se van a encontrar con 5 minutos antes del partido sin saber cómo vamos a formar porque no tengo esa intención ni es mi idea. Trato de confirmarlo, hoy hay edición en el video, hay seguimiento, hay demasiadas cosas como para querer sorprender con una formación. Diego, acá en el medio, un poco ya dijiste, ¿no? Pero te quería preguntar dentro de las redes sociales hay una ideología de que por tus últimos antecedentes de un técnico con tu parado contra golpear a lo defensivo, no estás encerrado en eso, ¿no? No estoy encerrado ni me molesta que lo diga porque es parte del sistema este, del juego. Nosotros en Colón agarramos un equipo con 6 puntos en el torneo, tuvimos 13 fechas puntero, se lo tildaba defensivo y teníamos, en 11 meses tuvimos 4 volantes externos con 25 goles. No, que es el Gracián y Luque Villarroel Pagón. No me molesta, no me incomoda, lo analizaremos, no hay problema, esto es así. Sí tengo claro que me han tocado dirigir equipos emergentes y que desde mi idea siempre intenté desde el orden, desde la incomodidad poder empezar a crecer, si no uno estaría sentado acá, en un Colón devastado como estaba, si hubiese implementado otra idea que me gusta y mucho, estaría en mi casa tratando de hacer otra actividad. Y cortito, si no te molesta, Roberto, ¿te quería preguntar algo? Sí. Comentaba Diego que él a corto plazo de reunión, desde la comisión directiva, ¿le han estipulado algún objetivo, ya sea puntos, ya sea incorporar jugadores inferiores, no sé? Bueno, a ver, el primer objetivo es normal, él llegó ayer y el primer objetivo que tenemos es tratar de salir de una situación que venimos el día sábado de perder un partido con Boca. Entonces el primer objetivo es ese, es unión. Bueno, a partir de ahí, bueno, el crecimiento de un equipo que con cuatro fechas tenemos simplemente tres puntos, ir creciendo en ese aspecto, es que él se sienta cómodo con los jugadores para que pueda encontrar lo que él busca de este plantel y a partir de ahí, después en junio se verá distintas situaciones. Hoy no podemos analizar eso, hay mucho recorrido hasta entonces o hasta esa fecha y bueno, nosotros tenemos que ver, como decía Diego, partido tras partido, como para ir sumando, acomodándonos lo que necesitamos en este campeonato y después habrá distintas situaciones en el club que determinarán lo que será después de junio, ¿ok? Diego, recién decías de él que nos tocó dirigir equipos con situaciones emergentes, con realidades obviamente bastante malas desde lo futbolístico y también en la tabla de posiciones. Bueno, Newell quizás tiene un colchón de puntos, pero es una situación delicada también que vive. ¿Cómo lo ves desde adentro? Recién hablaba Roberto también, los resultados inmediatos que necesita Newell fecha a fecha. Bueno, yo no voy a descubrir nada diciendo que Newell es un grande y como todo equipo grande tiene obligaciones, a nadie le gusta entrar en una cancha y perder, y menos a la gente de Número. Tengo bien en claro dónde estoy, en el lugar que estoy sentado y sé que esto es resultado, que es lo más importante conseguir hoy. Yo acá adentro he encontrado una predisposición muy grande, un estado de ánimo que es el que pretendo trabajar alto, construyo siempre desde una actitud positiva, veo las cosas siempre desde ese perfil, no me interesa prestar el hombro para alguien que quiere ayudar. Yo se lo presto para el que se quiere levantar después del esfuerzo para seguir intentando. No tengo intenciones de justificar nada, sino tengo intenciones de, cuando hablo de mi persona, de todo el grupo nuestro, de trabajar, de darle todo el trabajo a estos futbolistas para nosotros empezar a encontrar resultados. Una vez que se encuentran resultados se empiezan a analizar las formas y después veremos sobre gustos, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero hoy el común denominador de todos es que el equipo necesita empezar a encontrar resultados. Después, cuando se encuentra se olvidan, empiezan los gustos, los paladares. Y ahí estamos a hablar de otras cosas, pero hoy lo más importante es que salgamos de esta racha, que el equipo empiece a sostener nuestra idea con el poco tiempo de trabajo e intentar resolver la situación. Recién hablabas del estado anímico. A ver, se habló mucho en todo este tiempo. ¿Tendrás trabajo en el plantel desde lo anímico, principalmente, y después desde lo futurístico? Porque, como en todos lados, entiendo que el futbolista encuentra su mejor versión de la mano del estado del ánimo. La intención no es no permitir el error, sino intentar que se asuma el error como algo normal y siga intentando a lo que sigue. Hay una situación cuando los equipos entran en estos momentos, el error rilive, la inhibición frustra y la frustración genera una incertidumbre muy grande y parece que uno quiere que se termine el partido ya. Sobre eso trabajaremos. No veo en este caso que se haya llegado a una situación límite ni mucho menos, pero sí entiendo de que es un factor a tener en cuenta para tratar de encontrar desde el estado de ánimo el mejor funcionamiento del futbolista. Diego, estamos en vivo para el 28. Tal vez repetimos la pregunta, pero breve. ¿En qué momento de tu carrera te llegas la posibilidad de Añuls y cuánto tiempo también soñabas con ponerte el buzo, el saco, pero bueno, llegar a este club para dirigir? Entiendo que me agarra en un buen momento, me agarra con una experiencia de haber podido dirigir situaciones límites, me agarra con una tranquilidad mayor a mis inicios y siento que estoy en la plenitud para poder transmitir nuestra idea. Soñarlo, soñé siempre, vuelvo a repetir, me formé en este club, este club me enseñó a luchar y el que me conoce y me veo inferior sabe, a mí me fue muy difícil competir en AFA, pero sí me enseñaron a no bajar los brazos y eso lo tomé como un ejemplo de vida y lo he puesto a disposición no solo en el fútbol, sino en cada decisión que he tomado. Me enseñaron a no renunciar, a ir al frente, a luchar y a desear. Cuando uno desea las situaciones llegan, lo que hay que entender es que cuando llegan a uno lo tienen que encontrar preparado. Ojalá que nosotros podamos devolver con trabajo la confianza que le ha tenido Roberto con todo su grupo, con Jorge con su grupo para que nosotros nos hagamos calmo. Diego, está claro que preguntando al equipo, como dijiste antes, hay cosas por resolver todavía. Pero con la lesión de Ezequiel un Sáenz llegó el viernes al arquero titular, al que venía atajando, al que venía proyectando. ¿Ya decidiste si va a ser Sebastián D'Angelo o Lucho Coserní, que el arquero, o eso es un tema que resolverás con eso y se lo dirás? Bueno, lo vamos a ir, es un tema que ya lo estamos encarando. Cualquiera los dos lo puede hacer de la mejor manera, no tengo ninguna duda. Va a ser una elección que tenga que hacer porque yo, a la hora de cuando empecemos a planificar un partido de unión, que va a ser de esta tarde, así que... Pero la tranquilidad de que tenemos dos buenos reemplazantes de Usain, sí que me deja tranquilo eso y seguramente la tomaremos en corto plazo porque si hay algo que no nos sobra es tiempo. Lo otro que te pregunto respecto a lo táctico, tenés un jugador de jerarquía, de trayectoria como Maxi Rodríguez, más allá de otros jugadores, que han jugado como extremo por izquierda, como media punta, como interno, en este último tiempo el nivel ha pasado por varios sectores. Te pregunto dónde lo pensás vos, si ya tenés alguna idea, si tú charlaste con él, y si crees que pueden comulgar en cancha con Nacho y con Boyer, que es un intento que se comenzó a vitumbrar en este torneo, pero que bueno, de alguna manera todavía no se había sentado. Eso lo vamos a ver. La tranquilidad que tengo es de poder contar con jugadores de esa jerarquía. Maxi es un jugador que, desde mi perspectiva, sin balón va a tener responsabilidades, pero que necesitamos que encuentre la posición, encuentre el balón en el lugar donde al rival le complica. Por ende, me parece que hacerle hacer recorridos largos sobre la banda no es por lo menos la intención que tengo ahora. Pero sí que toda su capacidad, sus últimos 20 metros de campo, donde lo hace demasiado bien, es tratar de que lo pueda hacer con toda la frescura que tiene. Diego, buen día. Primero, felicitarte por llegar a Newells, que era uno de tus objetivos. Y segundo, ya metiéndome en la parte futbolística, hoy en los últimos minutos que se pudo ver en el entrenamiento, se te vio muy enérgico por momentos haciendo trabajos tácticos con los defensores. ¿Tratás de buscar un equipo que sea compacto a la hora de defender el retroceso? Entiendo que desde el orden crecen las posibilidades. Muchas veces el orden al equipo lo hace previsible porque sostiene una estructura a la catabla donde carece muchas veces de la sorpresa. Pero entiendo que desde ahí uno puede empezar a construir un equipo. Desde el orden, el orden, repito, da posibilidades y nosotros tenemos que tener la capacidad para saber que cuando el equipo se desordena las obligaciones de retroceso porque de regreso, porque ese regreso permite orden y ese orden permite presión. Esta es para Roberto. Acá te saludo con la melena riendo. Te hago una consulta. ¿Por qué ahora es el momento de Diego Sela? ¿Cuál fue tu fundamento para decidirte a entrenarlo a Diego? Bueno, porque buscábamos un técnico donde, por más allá de haberlo conocido y haber trabajado con él, estábamos un técnico con una capacidad. No digo que los anteriores no lo han tenido, pero sí cuando se presentó el nombre de él, también la comisión directiva lo aceptó, estuvo de acuerdo. Y bueno, a mí me parece que Diego hoy nos va a transmitir eso que para mí a este equipo le falta. Tenemos buenos jugadores, tenemos un plantel rico de otros jugadores y ahora hay que buscarle ese orden. Y esa agresividad que a mí me parece que en algún aspecto nos está faltando. Me parece que él lo va a poder hacer, lo va a poder lograr. Tiene la posibilidad para hacerlo. Viene de situaciones seguramente no fáciles. Y bueno, me parece que esta es la de Newell, independientemente que por ahí se habló antes de los rodeos. Me parece que no hay que entrar en ese tema hoy, sí buscar de que este equipo pueda cumplir lo que realmente necesita y volver a ponerlo en la posición que Newell tiene que tener, que no es seguramente la que tiene hoy. ¿Sí? Diego, consultarte por el que recién te ha apuntado por Marcio Rodríguez. Yo te pregunto más que nada si vas a hacer foco en cómo trabajar a Ignacio Foco, que fue sin dudas uno de los artífices de nuestros jugadores como Lucas, como Marci en su momento, del buen rendimiento de Newell's que lo llevaron hasta un campeonato, hasta una semifinal de Copa Libertadores y ya hace algún tiempo atrás que el delantero, el Copa Libertadores y luego un buen rendimiento que lo llevamos en goles. ¿Vas a trabajar en él? ¿Lo pensaste? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de votar con Nacho, con Forminka, jugadores de un enorme talento. La intención, no solo él, sino con los jóvenes también, es tratar de llevarlos a su mejor expresión. Para eso vamos a necesitar de la predisposición de ellos, que la tenemos seguro y de la paciencia. Son jugadores de una enorme jerarquía, no tengo ninguna duda de que van a retomar a su mejor nivel. Lo que vamos a tener que hacer es tener paciencia y mucha intención al salir de esta situación. Segundo, sos un técnico que exterioriza mucho lo que siente durante el partido. ¿Lo vas a manejar de alguna manera especial, estando en un club que por ahí te toca más que nunca el corazón, el sentimiento? Sí, es algo que lo vengo trabajando, no solo por esta posibilidad, sino de antes. Todavía me echaron, pero es la primera vez que no hago nada. Así que estoy enojado por eso. ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos!